Pío, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín, me da mucho gusto saludarte y muchas gracias por darme este espacio para aclarar, digamos, algunas cosas que te comentaron, fíjate, el día de ayer. El día de ayer me enteré que en tu programa el señor Ortiz Pinchetti hizo una serie de declaraciones que yo considero que son imprecisas y algunas con un alto contenido de falsedades. Por eso, de inmediato solicité el derecho de réplica para aclarar las cosas de manera objetiva y veraz. Porque esas declaraciones de ayer no contribuyen a esclarecer los hechos, sino al contrario, generan más confusión a la opinión pública y difaman aún más a mi persona. Entonces, te suplico, de la manera más atenta y respetosa, me permitas aclarar el contenido de la entrevista del día de ayer. Bien, nada más voy, Pío, a explicar, voy a dar, Pío, permítame, permítame, voy a dar esto. Ayer entrevisté al fiscal de delitos electorales de la Fiscalía General de la República, José Francisco Ortiz Pinchetti, quien me confirmó que hay una orden de aprehensión contra Pío López Obrador y también me dijo que esto se hubiera podido resolver antes de no haber hecho las declaraciones que hizo Pío López Obrador. Yo había dicho que la revista Proceso no fueron a la revista Expansión Política, me equivoqué, diciendo que efectivamente él había recibido ese dinero y que ese dinero era para el movimiento, para gasolina, para transportar, en fin, eso es lo que... Que sin eso se hubiera resuelto antes, pero bien, adelante, Pío. Si me permite, por favor. O sea, no comentó que hay una orden de aprehensión, ya me encontré. Eso es totalmente falso. Mira, a la pregunta de que si había citado, que si había citado en calidad, me había citado en calidad de imputado, digo que sí, y que el asunto hubiera terminado rápidamente, de no ser, porque una de las partes muy significativas, yo quiero entender que fui yo, así enredó el asunto terriblemente, haciendo declaraciones inoportunas a la prensa, a una revista. Y confesó ahí, o sea, ayer, que si había recibido dinero, pero que, pues, me enredé por ahí con un argumento, es decir, que aumentando la cuestión de la vocación, de mi vocación social. Fomentaste que yo había citado nuevamente a declarar, que yo nuevamente me habían llamado a declarar en calidad de imputado, lo cual el señor Oficina Pichetti dijo que era cierto. Esto es absolutamente falso. ¿Quién comparecerá el día de mañana, jueves 20 de octubre? Es uno de los imputados, quien fue citado a declarar el pasado viernes 14 de octubre. Fue comparecido, Joaquín, ante la Fiscalía a declarar en dos ocasiones, en septiembre del 2020, y que ahora, hace unos días, hace como tres semanas, en el día 5 de octubre pasado, ya dije lo que tenía que decir, y en esta última fecha, además, yo le formulé una serie de preguntas al Ministerio Público. Tengo una de las preguntas que le formulé. A ver. Porque durante dos años no han investigado absolutamente nada. Por ejemplo. ¿A quién? Al Ministerio Público. El día 5 de octubre. ¿Sí? Porque durante dos años no, la Fiscalía no ha investigado absolutamente nada. Yo no me enredé. Estoy absolutamente convencido de que no me enredé. Dice la verdad. Yo no dejaré nuevos hechos. Como dijo el señor Oficina Pichetti hace tres meses, ante la opinión pública, porque lo dijo ante una periodista a nivel nacional. Mira, estos no son nuevos hechos, son viejos hechos. De nuevo, el señor volvió a mentir. No aparecieron nuevos hechos. Y porque lo manifestado en la revista Expansión es de dominio público. Desde el 21 de agosto, ya serían lo que te voy a decir, el viernes 21 de agosto del 2020, porque el presidente de la República declaró que conocía de los hechos en la mañanera, cinco días antes de la discusión, de la divulgación de los mismos hechos. Que conocía toda la verdad y que estaba dispuesto a declarar ante el ministerio público. Entonces, lo que dijo ese señor no son nuevos hechos. Y yo no me enredé. Los que se enredaron, ellos, ellos. Cuando le preguntan, Joaquín, si existe una percepción de la gente de que la Fiscalía protege al hermano del presidente, dijo que están exactamente en el extremo contrario. Esa fue una de las pocas verdades que él dijo. Dijo que están exactamente en el extremo contrario. Repito, esa fue una de las pocas verdades que él dijo. ¿Sabes qué, Joaquín? No me están protegiendo, sino todo lo contrario. Me están perjudicando. Le preguntaste sobre el dinero. Y comentaste en un primer momento que fue para apoyar al movimiento del presidente Manuel López Obrador en gastos menores, como gasolinas. Y que yo dije que no era un delito. Eso es absolutamente falso. ¿Ah, sí? El fiscal dijo que sí. Que sí parecía que eso viva y que no había mérito para... Un asunto pequeño, un asunto mayúsculo. También es falso. A ver, un momento, Pío. No, no, espérame un momento, Pío, por favor, ¿sí? ¿A qué le hizo usted? ¿A la declaración que le hizo usted a Expansión, Pío? No, permítame, es no se hizo nada con ese recurso. No se hizo nada con ese recurso. Por eso. Fueron aportaciones para apoyar al movimiento, con el tema de gastos menores, gasolinas, etcétera. No, usted agregó después para que nosotros pudiéramos movilizarnos y pudiéramos cumplir con organizar a la gente que quería un cambio verdadero en nuestro país, pero no cometí ningún delito. Me siento con la conciencia muy tranquila. Muy tranquila, efectivamente. Pero no fue para el movimiento de ambos. Yo jamás hablé de eso. No fue en el 18, fue en el 15 y fue fuera. No, no, fue en el 15, claro, sí. Que se quede claro también. Yo espero... A ver, pero te lo voy a leer otra vez. Pío, permítame. Pío, permítame, por favor, Pío. Pío, escúcheme un momento, por favor. No. Permítame un momento, Pío, ¿sí? Y ahorita retomo esto, ¿sí? Usted lo que dijo, lo que dijo entonces, lo que dijo a la revista Expansión fue no se hizo nada, no se hizo nada con ese recurso. Se utilizaron, además... Permítame, permítame terminar, ¿sí? Lo estoy citando a usted. Además de estos señores, nuestros adversarios, ahí exageran que fueron millones, aportaciones. Fueron aportaciones para apoyar al movimiento, no a las elecciones, al movimiento. Eso, permítame, con el tema de gastos menores, gasolinas, etcétera, para que nosotros pudiéramos movilizarnos y pudiéramos cumplir con organizar a la gente que quería un cambio verdadero en nuestro país, pero no cometí ningún delito. Me siento con la conciencia muy tranquila. Sigo con mi vida normal. Pero yo sí quiero que esto se esclarezca, que llegue a sus últimas consecuencias. Esa es su declaración textual. Así es, Joaquín. Eso es cierto, pero se dijo ayer que para apoyar al movimiento de ángel, y eso es totalmente... Yo no hablo en ningún momento de ángel. ¿De quién? ¿No habla de quién? Yo espero que esa declaración, Joaquín, no sea de nuevo un pretexto de la Fiscalía para seguir chicaneando el tema. El fiscal dijo que tenían que asegurarse de cuál es la verdad detrás de las declaraciones y de las presunciones, que tenían que hacer justicia en forma muy estricta, muy clara, muy bien sustentada en la escuela. También preguntaste sobre un amparo, para que Dios no compareciera. Te quiero aclarar, no se ha presentado ningún amparo para no comparecer. Al contrario, he comparecido las veces que han sido necesarias. La realidad es que existen violaciones flagrantes a la Constitución General de la República, por eso el amparo. Esto no lo digo yo, Joaquín. Lo digo en sentencia de amparo el titular de un órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación. La realidad es que yo no acudí al amparo porque consideré que existía, es decir, acudí, mejor dicho, al amparo porque consideré que existía dilación en concluir la carpeta de investigación, en cualquier sentido, a favor o en contra de mí. Eso quiere decir que la fiscalía no está o no estaba y todavía no está cumpliendo con su obligación constitucional de procurar justicia pronta y expedita como lo establece el artículo 17 de la Constitución. Por eso, un juez de amparo en materia penal en sentencia de veintiséis de mayo de veinte veintidós, es decir, hace alrededor de cinco meses por fin, estableció sectoralmente los siguientes. Comillas. Durante el tiempo que se ha tramitado la indagatoria, es evidente que adolece de inactividad procedimental, en razón de que han ocurrido más de un año, ocho meses, sin resolver en definitiva situación con la que se comprueba que el fiscal no ha dado cumplimiento a la obligación del Ministerio Público para cumplir con la investigación y prosecución del injusto penal denunciado. Y más adelante dice, fíjate, no se advierte circunstancia alguna decepción que justifique retardo en su tramitación. Y si por el contrario, la dilación prolongada en su prosecución, perfeccionamiento y resolución lo que genera la inseguridad jurídica del pisciccionario de amparo, resulta innegable que constituye una grave violación a los derechos fundamentales del investigado. Se cierran las comillas. ¿Por qué es motivo, Joaquín? Se concedió un amparo. Uno de los elementos es que dentro del plazo interrogable, inscribiendo que estableció el juez de sesenta días naturales, con plena jurisdicción, determine lo que el derecho posee en la carpeta de investigación. Joaquín, ya pasaron los sesenta días. Ahora, estamos en el día setenta y siete, es decir, diecisiete días después, y la fiscalía simple y sencillamente no ha cumplido. Lo que constituye es un hecho gravísimo, los subrayos, un hecho gravísimo, porque se trata del desacato o incumplimiento de la sentencia de amparo de un juez federal. Ahora, déjame el chance, ¿no? Con la declaración que se pidió del presidente y el fiscal, digo que era sensacionalismo. Ah, sí. Sensacionalismo. Un cierto. Falso. Esto no es sensacionalismo, Joaquín. Ni fue mi servida mía o de mi abogado. Esto obedeció a una manifestación de voluntad expresa del presidente de la República de declarar, como lo dijo en una conferencia mañanera, el viernes veintiuno de agosto del veinte veinte, que él dijo que conocía de esos hechos cinco días antes de que se publicaran los videos. Es más, hace una semana, ¿te acuerdas? Hace como tres o cuatro semanas, públicamente dijo que enviaría un parácter al respecto. Al día de hoy, el viernes y nueve, no se ha recibido absolutamente nada y la fiscalía no lo ha recibido. Ahora, Pío, permítame un momento, Pío. La verdad de las cosas. Ahora, Pío, permítame un momento, ¿sí? Vamos hablando uno y uno, Pío, ¿sí? Pío, vamos hablando uno y uno, por favor, ¿sí? Uno y uno. Pío, ¿usted ha hablado de esto con el presidente de la República? No, para nada. Para nada. Pero yo quiero seguir, porque yo quiero, porque yo quiero visitar, Joaquín Guía, y además quiero pedir un gran favor, un gran favor. Mira, esos dichos que yo estoy comentando, te los voy a enviar y quiero que, por favor, me envíes tu mail o dónde yo te los puedo enviar, porque yo lo que estoy comentando, fíjense bien, ¿sí? ¿Sí? Lo que yo estoy expresando, ¿sí? Está sustentado. Yo no hablo, a lo tanto, no hablo, ¿sí? De manera improvisada. Todo esto está, ¿sí? Probado y está comprobado. Y a mí me gustaría que tú me mandaras esto, por favor. Claro que sí, en un momento. Para que la gente esté veraz y oportunamente informada de la verdad de las cosas, que me arriesguen de estar hablando. Perfecto, yo no tengo problema, al contrario, pío, todo lo que sea información, adelante. Gracias, Joaquín. Deje, déjeme ir un tema, pío. Adelante. Adelante. Hay un tema central que es el video en el que usted estaba recibiendo ese dinero. Ese dinero sí lo recibió y, según dijo, lo utilizó para financiar para los transportes del movimiento y la gasolina. Es correcto. Esto lo ratifica. Sí. Sí. Tú ves lo que dice. No se hizo nada con ese recurso. Fueron aportaciones por apoyar al movimiento. Ojo. Eso. Movimiento. Movimiento. Sí, movimiento es lo que yo dije, movimiento. Movimiento. A ratito van, me van a confundir que se trata de un partido político. No. No, apoyar al movimiento. Sí. Pero no se lo comentaba el día de ayer, Joaquín, para apoyar al movimiento de ambos. No. Sí, no comentaba. No, el proyecto del movimiento de López Obrador. Sí, claro. Bueno, pues, ¿qué otro movimiento iba a apoyar, Pío? ¿Eh? Era para apoyar al movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Acuérdalo, que no hay partido, Joaquín, que no es morena. Acuérdate. También quiero que esto quede muy claro. Y ojalá, yo espero que esta declaración no sea de nuevo un pretexto de la Fiscalía para seguir chicanenado el tema. Eso ya será cosa de la Fiscalía. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya ves cómo están. Es decir, están, 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 ¿me entiendes? Es decir, están, digamos, en un plan que yo tengo la impresión, Joaquín, ojo, aunque no me consta que el actuar de la Fiscalía, sí, me parece muy raro, y me parece que obedece a que se está protegiendo a él. ¿A quién? No lo sé. No lo sé. Oiga, Pío. Pero a mí, pero a mí no. Pío, otra pregunta. ¿Qué está haciendo ahorita, Pío? ¿Qué es de su vida? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? De mi vida, Joaquín, mi padre, hace 22 años, fallecieron en los mil, me le dieron un rato, fíjate. Y entonces, yo tengo una plantación forestal comercial, de que es donde estamos produciendo, digamos, madera, cinco maderas, o cinco especies de madera. Y tenemos, ya tenemos aproximadamente, mira, alrededor, yo no sé, pero déjate ser más o menos como las 20 y tantas, hay casi 30 mil plantas de cacao, criollo, almendra blanca. Y entonces, de eso estamos viviendo. Yo estoy totalmente separado, estoy al margen de las estructuras del gobierno. Es más, ni siquiera paso cerquita de ninguna, de las oficinas, del gobierno, de los tres niveles del gobierno. Entonces, sí, yo creo que era muy bueno, digamos, aclarar todo esto, porque como tú comprenderás, mira, de verdad, y tengo más cosas que decir, pero hubieron unas imprecisiones del tamaño del mundo ayer. Y entonces, eso no se debe de permitir, porque como yo te lo reiteré, al inicio de esta entrevista, que fue aquí que me hiciste ese favor, fíjate de procederme, digamos, de este espacio, fíjate que esas declaraciones de ayer, yo insisto, no contribuyen a establecer los hechos, sino al contrario. Pero, ayer, generan más confusión, la opinión pública, y siguen difamando aún más a otras personas. ¿Eso no sirve? Lo que sirve es, fíjate, las actuaciones de las autoridades, en este caso, fíjate, de, por ejemplo, del juez, digamos, paro. Y hay relaciones muy graves, por ejemplo, mira, el día de ayer, para ir rapidísimo, salió publicado un acuerdo de desamparo que el juez le ordena a la fiscalía. Eso no lo dijo el señor Rodríguez, fíjate, fíjate, ¿sabe lo que le dijo? Comillas, de conformidad con el artículo 193, párrafo segundo de la ley de amparo, deberá cumplir de inmediato con la ejecutoria de amparo o se dará inicio al procedimiento circulado en litio aráneo. ¿Qué dice el artículo 193 de la ley de amparo? Si la ejecutoria no queda cumplida en el plazo fijado, ¿qué hace? Eran 60 días, vamos en el 77, ¿cuántos días va más? 17, ¿no? Y eso es gravísimo, ¿eh? Eso no lo dijo el señor. Si la ejecutoria dice el artículo 193, si la ejecutoria no quiere... No, no me lo lea el artículo, bueno, lea, lea el artículo. En el plazo fijado, y se trata de amparo en directo, el órgano jurisdiccional o judicial de amparo hará introduzamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los actos al tribunal preciado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, y los titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cárcel. Bueno, eso es lo que dice el artículo. Pío, una cosa, Pío, permítame una cosa. Oiga, oiga, Pío. Presenté una denuncia contra él. Ah, bien. Tampoco te digo, bueno, ¿verdad? Nada más, miren, nos tenemos que ir... A la Fiscalía General de la República. Sí. Ahora, Pío, nada más dígame. Yo creo que tampoco se lo comentó. ¿Y sabes por qué la presenté? ¿Por qué? Bueno, hace más o menos... Mira, mira, no recuerdo... No, pero... Realmente es día, pero... Tiene más o menos como un mes y medio. Tú debes estar más enterado. Pero tú me vas a ayudar, vaya, digamos, a recordar. Hace más o menos como un mes y medio o como dos meses. Y fíjate, este documento que la presenté, fíjate, a los grupos les he respetado muy, 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 muy molesto. Porque la realidad, sí, es que, fíjate, está irritado, sí, por esta declaración. Porque lo denuncié hasta la Fiscalía, especializada, la Fiscalía General de la República, por delitos contra la Administración de Justicia. Porque la dependencia, a su cargo, ha retrasado de manera dolosa, de mala fe, la resolución de la carpeta de investigación. Y lo hice con fundamento en el artículo 225 del Código Penal. Oiga, Pío, ¿usted es abogado? Pío... ¡Claro! No, 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 no. Ah, por razón. No, 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 no. Bueno, pues me parece muy bien. Oiga, Pío, nada más dígame, este, con su hermano Andrés Manuel, ¿sí hablan o no hablan? ¿Se ven, este, desayunan, comen la ayuda? ¿Se ven ahí en Palenque? No, no criticarlo con él Mira, yo no Yo no lo he visto hace ya Mucho tiempo ¿Cómo se llama? ¿Qué será? Yo creo que, mira, desde antes de las elecciones Vaya del 18 ¿No? De las elecciones que él, digamos, ganó Y creo que fueron en junio, julio Vaya del 18 Estamos en el 22 Que yo creo que tiene, mira, más o menos como unos cuatro O a lo mejor como cinco años Vaya, como cinco años que no lo veo De manera personal Entonces, digamos, decirte Que ¿Cómo se llama? Que no tengo yo Ninguna orden de aprehensión Como lo comentaste Que, ¿cómo se llama? Que, mira, y es por último, mira, comentaste Te lo digo con corazón Y con todo respeto Mira, esta lucha va a continuar Este, jurídica Hasta que se tradican, digamos, los hechos Porque lo que me hicieron a mí No fue No fue Este, cosa Vaya, no fue cosa menor ¿Sí? Y comentar Fíjate Esto sí que quede Perfectamente claro El más Interesado ¿Sí? En que La autoridad Investigadora Y le sigue A fondo El tema Para que se haga Justicia Pronta y expedita Como lo establece De la autoridad Sí Y se castigue Fíjate bien Al culpable O a los culpables O a los culpables O a los culpables Soy yo Yo soy el más Interesado Bueno Pío, pues gracias Por contestarme Pío No Por nada Joaquín Yo estoy a tus órdenes Y cualquier Asiación Fíjate Cualquier Cualquier ¿Cómo se llama? Cualquier información Que tú le quieras Con relación Digamos a eso Yo estoy A tus órdenes Venga Igualmente Y te agradezco mucho Vaya Pues el espacio Vaya Que me dices Para hacer Esas aclaraciones Gracias Pío Buenas tardes